Nosotros, fundamentalmente, con Julio Garro, el Intendente de La Plata, veníamos trabajando, veníamos viendo que obviamente había que ampliar, que si éramos los mismos que en el 19 íbamos a volver a perder, y que un mecanismo que aparecía en ese momento era una agrupación que comenzó liderando Diego Craves, nuestro jefe de gabinete en Lanús, pero Marcelo, Paladín, que nos decían, mirá, hay un peronismo, hay una vertiente peronista que quiere participar y que está por un fuerte desacuerdo con el kirchnerismo, y no encuentra un continente. Y ellos comenzaron a gestar una agrupación que en la tercera empezó a desarrollarse, empezó a trabajar bajo el nombre de Hacemos, y 18 concejales, consejeros escolares, una diputada provincial, ingresaron a la última elección. Vimos que era interesante, y entonces, junto con Julio Garro, creamos el partido que forma parte de la alianza, que es Hacemos, Hacemos Juntos, y decidimos apoyarlo, sin perder nuestra identidad amarilla, ni Julio ni yo, pero sí apoyarlo porque vimos que esa vertiente atraía vecinos que comparten nuestra visión de país y fundamentalmente comparten nuestros valores. Y vimos que era una forma muy buena de ampliarnos, de ser generosos, de mostrar que si estamos todos juntos vamos a poder ganar y si no, no. Bueno, a partir de ahí empezó este trabajo, estamos recorriendo en este momento la provincia, apoyando fuertemente la creación de este espacio en el cual tenemos realmente muchísima confianza, y comenzó a acercarse también gente no solo de vertiente peronista, sino que vecinalistas e incluso radicales, que quieren, que comulgan con nosotros, como te decía, en términos de valores y en términos de objetivos, y quiere un país distinto, quiere salir de este atolladero en el que nos metió el kinderismo. Así que nosotros, contentos porque empezamos a hacer más, y todos estos vecinos contentos porque están encontrando un camino... Obviamente, ¿quién no piensa en las elecciones del año que viene? Sobre todo con un gobierno como el que tenemos, todavía falta un largo año y medio de padecer esta no política que hay en este momento. Pero donde no estamos pensando, lo que no estamos pensando es en los personalismos, en nombrarme en candidaturas de personas físicas. Sí queremos ganar, para lo cual sabemos que tenemos que crecer. La alianza Cambiemos tiene, para mi gusto, dos activos muy importantes, que son el haberse mantenido unido después de una ruta tan importante como es la provincia de Buenos Aires y la Nación, y el surgimiento de liderazgos que pueden, el año que viene, encarnar candidaturas en los distintos estamentos de gobierno. Mirá, el que está en política y te diga que no quiere crecer, está diciendo una mentirita. Pero de nuevo, no es momento de pensar en esto. Sí, para acercar un poco a la pregunta que vos me hacés, sí creo que hay que fijar criterios. Y me parece que un criterio muy importante, por lo menos desde mi visión, desde mi experiencia del gobierno de la NURS, es que el futuro gobernador sea un exintendente. No importa quién, pero que sea un exintendente, que sea bonaerense. Eso creo que es muy importante, porque tenemos que recrear en la idiosincrasia el ser bonaerense, y además necesitamos muchísima gestión que después podemos profundizar, pero en mi opinión necesita una fuerte descentralización hacia los municipios de lo que es la gestión, no la fijación, no la determinación de política, pero sí la gestión de las políticas públicas, y a partir de esa descentralización, o considerando esa descentralización, es muy importante que el gobernador sea un exintendente. Bueno, en realidad SEMOS hoy forma parte de la alianza como partido político. Yo, vos sabés que, como experiencia personal, yo nunca había estado muy convencido de las PASO, siempre me parecía que las PASO eran como una cosa de un incordio ahí que corrobamos a la gente con votar, pero a partir del año pasado, o del 19, creo que las PASO son algo realmente, perdón, del 21, creo que las PASO son realmente muy, muy importantes. Porque vos fijate que tuvimos una interna del PRO contra el radicalismo y salimos fortalecidos. Realmente hoy estamos trabajando muy bien, hoy estoy trabajando muy bien hoy con Maxi Abad y con todo el radicalismo de la provincia, y sin embargo estuvimos compitiendo. Creo que eso es bueno, así que HACEMOS va a formar parte, y lo que sí la dirigencia de la alianza le garantiza a HACEMOS, es la posibilidad de competir si no hay acuerdo en los distritos. Esto se cumplió en la tercera sección electoral. Garantizamos a los dirigentes que iban entregando que si había acuerdo y el distrito era capaz de armar una lista única, estaba fenómeno. Pero si no la había, estaban garantizadas las internas para aquellos que obviamente trabajaran y ameritaran que tomaran parte de una competencia en las PASO. Ya, yo veo una gran preocupación, una gran desazón en todo el sector productivo. Realmente hoy hay un Estado que más allá de favorecer el desarrollo de la economía y el desarrollo del sector privado, le pone un pie encima, no lo deja crecer, lo esquilma. Y esa te diría que es la gran preocupación como denominador común que yo encontré tanto cuando estuvimos recorriendo la sexta como ahora que estamos recorriendo la septa. Me parece que realmente hay una preocupación muy grande en la gente. Está todo el mundo tratando de encontrar una salida, de sostenerse y el gobierno nacional día a día le pone un escollo distinto. Y de nuevo, y la palabra creo que es lo esquilma. En este momento es muy difícil sostener una actividad productiva. Ayer estuvimos en un tambo y realmente lo que me ha sorprendido es decir cómo realmente esta gente, si no es por su entusiasmo, por sus ganas, por su historia, hace para mantenerse generando actividad económica. Las expectativas son la contención a través de este espacio y la verdad que venimos trabajando ya hace mucho con Víctor en este caso, que hoy es concejal por el espacio de Hacemos, charlando mucho con Marcelo, con Pablo y entendemos que tiene que haber nuevas dirigencias. Como decía acá Néstor, se le tiene que dar posibilidad a gente que trabaja todos los días en cada lugar, en cada barrio y quiera hacer una política distinta. Si hay algo que vemos en cada barrio es que la sociedad está muy enojada con la clase política y tenemos que recuperar esa credibilidad. Creo que acá estamos viendo a Néstor en su municipio, que ha hecho una gestión fabulosa, me encanta cómo trabajan. Ustedes pueden ir a la página de la ciudad de Lanús y ver junto a Diego Cravens cómo están trabajando en todas las áreas, cómo contienen cada barrio. Han transformado un basural en un polo educativo, un polo productivo, se le da contención a los niños, a los jóvenes con educación bilingüe, trabajan con robótica. La verdad que es un ejemplo. Y hay algo que le quiero decir a Néstor es que si no se había dado cuenta era vecinalista, ¿no? Porque realmente trabaja muy bien y eso es lo que tenemos que lograr en cada distrito y están naciendo nuevos referentes. Démosles posibilidad. Nosotros venimos del trabajo social de hace muchos años conteniendo cada barrio, pero no llegamos con las herramientas. Por eso estamos haciendo política y queremos llegar a una gestión, a un consejo deliberante. Y tiene que ser así en cada distrito, ¿no? Gente comprometida, porque en definitiva la política es vocación de servicio. Y vamos por eso. Así que agradecerles por este paso y creemos que lo vamos a lograr en este lugar. Bueno, no sé los chicos.